Hola amigos, estamos aquí en Minecraft con mi compañero Román, está encantándolas sus cosas, está, miren, ahí lo ven ahí lo ven, ¿verdad que me vas a salir? Sí Bueno, ya está, mira a mi compañero ¡Alguien! ¡Bien! ¡Ay, no me pegues, madre mía! Y estamos aquí en Minecraft ¡Minecraft! Amigo, tienes que poner un reto de likes Es un segundo video, entonces no creo que tengamos muchos likes Bueno, pon unos cien No, veinte Vale, veinte likes Apenas estamos empezando Es que pongan veinte likes, pero si ustedes quieren poner veinte ¡Vamos al portal de dragones! Vamos al portal de Enderman Sí, pero recuerda que ya acabamos el dragón ¡Enseñame! Ahora ya me voy a poner en primera persona ¡Madre mía! Espérate ¡Vamos a entrar a la casa! ¿Vamos a enseñarles a nuestra casa? ¿Qué? ¿Me trae a qué? Vamos a enseñarles a nuestra casa ¡Bien, amigo! Aquí es nuestro primer oro Y no sé por qué nos la ha picado mi compañero Pero ya, ya sabéis Oye, no, no, no Hay que enseñarles la cocina Y todos los demás ¡Ah, mira! Aquí hay coquecitos ¿Qué? ¿Sí? Sí Ah, nuestros primeros tres llamantitos ¡Ah, de noche, compañero! ¡Eh, sí, bueno! ¡Ah, de noche! ¡Ah, de noche! ¡Hugo de noche! Esa vez No, gracias Un celular Muéstrales la piscina Que nos quedó muy padre Ah, sí Esta es nuestra alberquita Que, madre mía Nos costó mucho trabajo en hacer Hasta yo sé nadar Pero él no ¡Uy! Se ve oscuro Madre mía Se ve oscuro No sé por qué Se ve oscuro No sé por qué se ve oscuro Miren, miren ustedes Están viendo Oye, es como que oscuro, ¿no? Sí Vamos a enseñarle La parte de arriba Ya saben Es que Está suro Bien ¡Me pegues! No, esta cama De nadie De nadie Esta cama Es un bitaje ¡Bien! ¡Ah! Nos nacimos los dos Perdón Este es nuestro triste baño ¡Suicido! Oye, este baño nos quedó muy feo Hay que hacer uno, ¿no? Todavía ni lo has acabado ¿Dónde estás? ¡Ay! Espérame Vamos a... Bueno, no Ya nada tenemos Uh, vamos al portal Vale Ya vamos Bien Oye, ¿dónde estás? Me escondí ¿Cómo salimos? ¡Ayúdenme! ¡Quítate! ¡No puedo! ¡Me estorbas! ¡Ay, no! ¡Rompe un! ¡Urete el pedazo! ¡Porque no podemos salir! ¡Ah! Ahora este Hay que romper este ¡Rita, hombre! ¡Rompe una! ¡Espera! ¡Súbete! ¡Sí, no puedo! ¡Ah, sí, olvídalo! ¡Sí puedo! ¡Quita! ¡Quita! ¡Ey! ¡Quítate! ¿Qué estás haciendo? Ya, salí Ya, salí Ya, deja de ser eso ¡Bien! ¡Ay! Recuerda que estamos en supervivencia, bro ¡Ay, sí! Y tenemos que sobrevivir ¡Oye! ¿Y cómo? ¿A dónde nos vamos? ¡Wii! ¡Wii! ¡Oye, enamorita! ¡Bien! ¡Sobreviví! Yo igual ¡Vamos! ¡Ven! ¡Venga! Oye, ¿y siempre cuándo? ¿Qué pasa con la casa de aquí? Eh, no sé ¡Espera! ¡Que pongo el cabrón! ¡Oye, sí! ¡Ah! 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 ¡Madre mía! ¡Ven! ¡No! ¡Que si le disparas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me tiene! ¡Ayúdame! ¿Dónde? ¡Ay! ¡Sarte! ¡Casi me mata! ¡Oye! ¡No te hizo! ¡Ah! ¡Viene! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quítate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayúdame! ¡A tomará por saco! ¡No voy a morir! ¡Oh no! ¡No, no, 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 no! ¡No quiero morir! ¿Dónde vas? ¿Cómo se? Voy a ponerme la espadita ¡Ah! ¡Ya está! ¡Mátalo! ¡Ah! ¡Mátalo! ¡No puedo! ¡Ah! ¡No, no te! ¡Ah! ¡Morí! ¡No! ¡Venganza! ¡Quiero mi venganza! ¡Vuelve a meterte! ¡Si puedes! ¿Me puedo meter creativo tantito? ¡Sí! ¡Para que me pongas... ¡No! ¡Aquí agrega tus cosas! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! ¡Pero espera! ¡Vente al portal! ¡Espera! ¡Deja que agarre manzanas! ¡Sí! ¡Espera! ¡También para mí! ¡No! ¡Agárratelas! Voy a... ¡Espérame! Voy a romper un cachito Yo solamente... De porcar Voy a romper un cachito ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ropa! Porque si no ya no voy a volver, eh ¡Adiéntate ya! ¡Sí! ¿Dónde estás? ¡Ya estoy! ¡Sigo aquí! No agarraste nada, ¿verdad? Nada, nada Solo tengo un bloquecito de tierra Oye, sí, agarraste mi espada de diamantito ¡No! ¡Mira! No, no, no lo agarras Creo que se cayó, eh O se lo llevó él O se cayó Mira, a lo mejor si se ha caído Toma Bueno, ya no importa ¡Ah, cuidado atrás de ti! Voy a poner supervivencia Espérate Espérate Que te voy a regalar algo Toma ¿Este muñequito, te acuerdas de ese? Ah, sí Póntelo Ok El escudo no nos va a servir de nada ya ¿Sigue grabando? Sí, sigo grabando Ah, ok Ya llevamos ahorita Hola, gente Sí Eh, Román Balsincop Si preguntáis ¿Quién es él? Y ya, pues, él Sí Espérate Deja que haga algo, eh Sí Espera Espérate Sí, sí Ven Toma Te regalo de estos De los transportadores ¿Vender? Supervivencia Ya Toma ¿Dónde estás? Ya estamos en supervivencia Toma Me voy a comer Toma Toma de estos ¿Qué? Oye ¿Ya se va a ir ahora? Ya ¿Y tú te vas a poner lo mismo? Sí Oye, arregla mis cosas ¿Seguro? Oye, no me maté Oye, ven Ven Toma Es que arregla mis cosas Porque si no No puedo No puedo No puedo Poner No puedo ¿Tienes grabando, verdad? Sí, toma Toma, mira Esto es un vender Para ti Para que te Tienen transporte Arriba Adiós, amigo Hasta luego, compañía ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estoy aquí contigo Y Díganos en paz Son tramposos Son tramposos ¿Dónde estás? Díganme ¿Dónde estás? Aquí No veo nada No veo nada No, mira lo que No, te estás cayendo Quítate Ponte Rápido Rápido Ponte Un creativo Ponte Un creativo Todo por sus culpas No te hubieras Se le ha transportado Un lugar malo Ven ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oye, me entro En transporte aquí Aquí, ven Ven para arriba Estoy aquí Estoy aquí ¡Hombre! Ah, sí, ya te di Oh, mira A ver, yo, yo Ponme esta forma Wow Ya ves, ya nos vamos Así que ya Álgame Vamos a entrar al rato Y vamos a entrar Vamos a ir a Comprar los otros Para los otros Y para Recuerda los creepers Ya ponen supervivencia Pero supervivencia Ya, ya hay que apagarlo Pero todavía no acabo Ya no sé No, bueno Ya hay que despedirnos Bueno Hasta luego, gente de YouTube Espero que les haya gustado Mucho este video Y apoyen con esos poderosos likes Y los videos superpoderosos Que suspenden en las sombras Del fin like Muy grande Adiós 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 Adiós